Ok. Buenas a todos aquí Mixed y quería hacer un nuevo video de Battlefield 3. Como pueden ver, estoy jugando Conquista en Operation Metro. Estoy usando Operation Metro. Estoy usando la AEQ-91. Lo que se llama, sí. 97-1. Sí, 971. Y estoy jugando con mi amigo Christian, que está ahí abajo. Él ahora mismo nos va a estar hablando por un segundito. Hola, hola. Ajá, habló, pero nos va a estar hablando todo el tiempo. Después va a empezar a hablar. Y vamos a ver si nos sacamos un buen gameplay aquí. Se cogió a G-Marker y hay otro gameplay. Me lo voy a ir. Me escucho ahí. Yo sé, yo lo vi, yo lo vi. Ok, maté a uno. Creo que me está viendo un sniper. Uf, me tiré a un A-P, me tiré a un A-P, creo. Oh, mira, buena. Salvador de 10.000. Vamos a venir por aquí. Pensaba que no hay nadie. Uy, estoy aquí contigo. Estoy aquí contigo. Estoy aquí contigo. Ok. Hay un sniper. No, ese es el amigo de nosotros. Tío, regresa. No, Christian. Uf, eso fue pro. Qué pro soy. Hice un dropshot. ¿Qué? M-320. Ese es el gran de la noche. Mataron con gran de la noche. Ok. Perfecto, Christian. Gracias. Vamos a irle por el lado izquierdo. Vamos igual. Vale, Willy. Para el lado izquierdo. Para el lado izquierdo. Sí. Y yo no tengo... Eh, se puede decir muerto, ¿verdad? Ok. Oh, un tío. ¿Sockey? En el clase disparó en la cabeza. Me acabo de meter. ¿Y moriste? ¿El te hizo lo mismo a ti? Ok. Se dio un choco. Se dio un choco. Oh, ya. Se dio un choco. Pero el problema es que no tengo un buen amigo que lo te ha ido. Ya, ok. Es un loner, de verdad. ¡Hay dos gente! ¡Dos gente! ¡Uf! Le cogí, le cogí. Esto es como tipo Isaac. Y Isaac atacando al pie de la ventana. ¡Uf! Man. Todo y todo. No. Estaba recargando. O sin ir al que estaba atacando en la pantalla. Porque se creen. Ventaneros. Cambio. Cambio. Eh... Muy rompiosamente. Willy, eh... Diríate para ver que vamos a ir ahora. Sí, yo sé. Te vamos a ir. Fui 5-0. Fui 5-0. Sí, ellos tienen el equipo entero, estamos bien. Perfecto. No voy a dirigirme ahora para ver, espérate. ¿Ves? ¿Qué es lo que te dije? No, no lo veo. ¿Qué pasó, Willy? Dios, no, es que no termino de matar a ninguno. Siempre le cojo asistencia. Dios mío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y los revive. Y los revive. Es que no, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Perfecto, 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 perfecto. ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste, tío? ¿Dónde fuiste? Le estoy siguiendo, le estoy siguiendo. Le recogí el marker a uno, entonces después le, no sé, se me perdió lo juicio. Mate, yo no sabía que los baros y cuatro habían sacado un mapasico. Lo metí un Dolphin. ¿Dónde está en el medio? Ok, Christian, ¿sigue? ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué me dijiste? Cristian Estamos pediéndose Cristian, ¿qué me dijiste? Cristian Cristian, ¿por qué no me respondes? El saliso me rompió mi mic Cristian Ahora mismo creo que se va ¿Tú me escuchas? Sí Ya iba a decir ya que creía que se me iba a hacer Me quedé sin bala Yo también Tengo que ver si puedo recogerle No, tengo la pista Oh no, mira aquí hay gente Voy a cogerle las mitas a este Que tiene ¿Qué es más esta? ¿Qué es más esta? Se va a un Un tipo que revarte de bala ¿En serio? Oh, oh, estaba recogiendo mi arma para atrás Tanto Para seguir como te reincharon la cabeza Eh, dame el amo Gracias, gracias, tío Gracias por el amo Ya, 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 ya Ya estoy, ya estoy en terreno Gracias, gracias Gracias, me has empado la vida Eh, te levantan por debajo Por debajo No, 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 no encargarme de los que están aquí nada todavía que joden las fiestas buena idea no quiero que nos joden las fiestas ni nada creo que he visto a alguien ahí tío, 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 tío ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿en serio? ¿cuánto? quiero ver el porciento de vida que tiene, espérate Cristian no, a ver, revíeme, revíeme dos porciento de vida tiene ¿en serio? ¿cómo está? yo entré para adentro disparando solo dispara ok, están en A están en A en la otra casa, Willy uuuuh, brother como entró ese tío ahí ¿están en la otra casa? ya lo estoy viendo no, ¿qué? pero si le he tirado espera, está ahí espera, está ahí oh, guau Willy, tú me revivo que voy 9-0 ¿y yo? y yo, Cristian, revíeme voy 10-0 corre, Willy no, yo que corro ya, yo corrí ya que no es lo mismo Cristian, yo voy yo voy por abajo, ¿ok? yo voy por abajo, ¿ok? porque ya me tenéis cansado los tíos le tiré un grané para allá arriba para la ventana voy subiéndole las escaleras ok, cojo no, iba a coger un tío con un cuchillo estaban atrás de mí estaban atrás de mí está en la media escalera ahí con el api dale, sube, sube, sube se fue no hay nadie mirando ¿dónde estoy yo? me mataron me mataron ¿en serio? sí ok el ley en este está acá puedes responder en B en B es lo único que tenemos qué triste 9-1 en serio yo estaba a 10-1 10-0 sí, 10-0 y ahora estoy en 9-10 hay que cubrirse la mierda de esto porque nos van a ir para allá nos van a fusilar que no nos lo pueden si no lo hacemos con 20 me mataron me mataron me mataron en el que estaba atrás de mí me mataron en todo me puse a tirar para atrás y moriste Cristian cuando yo arrepentí sí 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 serio ya voy 10-2 vamos allá yo voy yo una sí ya voy a saco ya ya no me importa nada voy a saco el legend es si pudiéramos estar en el en el en el mismo squad del que ahorita estaba haciendo bien era el uno que se llama T-sharko creo y le tiré un granín para de fuera y ahora voy a estar yo porque como le tienen miedo a los graní triple kill no no pude sacar mi pistol cogí a dos Cristian y respawnió respawnió revivió a todos no tío en serio cogí un double kill cogí un double kill y después lo maté otro 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 voy atrás fíjate me dan por atrás tengo que correr yo no creo no tenía que correr obligado porque me iban a matar por atrás ok voy 13-3 y Cristian va a 14-2 Cristian va a mejor creo voy a poner el legend mira Cristian el legend está en a tío 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 creíame Cristian pús lo que se ha fumado ahí están aquí saliendo nada están responiendo aquí nada Cristian, cogí triple kill No, me dieron Triple kill cogí, Cristian Creo que es un triple, un quadriplo No sé cuánto cogí Es que ahí Bueno chicos, si quieren pueden ir y darme un poquito de likes o ver mis videitos Estos son los otros videos que tengo Pueden chequear también el gran piscinazo que hice de Luzu Gran piscinazo, que meté el gran piscinazo de Luzu y lo hice a mi estilo Y no voy a hacerle spoiler, si lo quieren ver está bien Pero la letra que empieza con que el principio es L Si quieren, los invito a que vean el video, que me quedó bastante bien Y no se van a arrepentir de verlo También pueden pasarse por los otros videos que tengo De Battlefield, GTA Tengo algunos de Minecraft Tengo también Esto fue una variedad grande No tan grande, pero tan grande Estoy tratando de darle a ver si voy a detrás Ese sniper que estaba detrás me lo va a dar Eso llevo con el mechito aquí ¿Cómo no lo puedo ver? ¿Dónde? ¿Dónde fue el sniper? ¿En serio? ¡Uuuuh! Eso pasa muy cerca Ok, yo creo que es hora de moverme Vamos a ver por acá Yo creo que están subiendo por aquí Bueno, es cierto No, no, no tengo balas No, en serio lo he cogido Pero me ha murido Me ha murido Me ha matado No, 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 no Les voy a decir algo, no se meten ahí en la base del enemigo, en serio, es que flipas Gracias Chris Vamos a ver Chris No pilles, no pilles Ahí ya lo maté, que iba para ti Si no lo reigo ya pueden saber que yo lo trate Voy por aquí, soy un tío loco, soy un tío loco, no tengo balas, no tengo balas en ninguna pistola Necesito balas tío, dame balas Ey, amigo, amigo, me balas, me balas, solicita munición, give me munición, munición, give me munición ¿Esto es munición? Creo que esto es munición, esto no es munición, esto es video Vamos a ver, esto es video, serio es video Pedí, pedí, le estoy dando Cogí en Michael Ah, bueno, bueno, estuvo buena la partida, no estuvo mala Terminé en total 24.5 Mi amigo Chris no ha terminado 28.5 Terminó mejor que yo, pero no importa No importa Bueno, aquí les voy a hacer video, por favor Si les ha gustado, denme un me gusta, suscríbanse, favoritos y por favor chequen otro video que tengo en el canal Si quieren ver más videos de Battlefield, todos los steps que les dije Y nos vemos Adiós Adiós Adiós